¿Listos? Se van Y dieron la salida y se fueron a la lucha Arranca último mi viejo Johnny En los primeros metros Harvard Dream sale a dominar Que pega ventaja de un cuerpo a la parte de afuera Idle Union Está colocado en el segundo lugar a medio en el tercero Adentro Mystic Link en el cuarto a un cuerpo Ha quedado Glass Beach Así entran a la primera curva Es Harvard Dream el que marca el paso Tiene ventaja de dos cuerpos Idle Union afuera colocado en el segundo En el tercero en la baranda Viene presentándose el ejemplar Golden Tone A la cabeza en el cuarto entre rivales Mystic Link A medio en el quinto a la parte de afuera Glass Beach Unos cinco cuerpos más atrás En el penúltimo lugar está colocándose mi viejo Johnny Último ha quedado Elegant Joe Hay unos entre ocho a diez cuerpos del primero al último Cuando van por los mil metros Veinticinco un quinto el primer parcial Harvard Dream sigue marcando el paso en la delantera Ventaja de cuerpo y medio en los novecientos Idle Union al segundo Mystic Link Viene adelantando y en la baranda También lo hace Golden Tone Están faltando ochocientos metros Media milla en cuarenta y nueve cincuenta y siete Golden Tone está buscando el pase junto a la baranda Y ya domina Cuando entran en los seiscientos cincuenta Lo hace por cabeza afuera Mystic Link domina para el segundo A un cuerpo Harvard Dream queda tercero A dos en el cuarto Se acerca afuera Glass Beach Mystic Link domina Cuando restan quinientos para el final Lo hace con el pescueso Golden Tone Adentro se mantiene guapiando A cuatro en el tercero se coloca Glass Beach En el cuarto ha quedado Harvard Dream Se entran a la recta final y Mystic Link abre ventaja Desvía hacia afuera Golden Tone en el segundo Quedando a dos cuerpos En el tercero a cinco corre Glass Beach Vuelve a la carga Golden Tone por fuera A ciento cincuenta para el final Se defiende Mystic Link Golden Tone es fuerte En los últimos cien metros Golden Tone afuera Igual a Mystic Link Está la pelea cuerpo a cuerpo Aquí al final Golden Tone Gana por el pescueso Segundo llega Mystic Link El tercero de Harvard Dream Se empelea con mi viejo Johnny En la lucha Glass Beach Más atrás elegan Joe Y último va a llegar en breve A Idol Union Gracias por ver el video